Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al Sin Límites en esta edición de día martes 9 de abril. Por ahí me confundo de programa, casi digo el resumen del día, pero eso es a la tarde, ahora estamos a la mañana. Programa número 5 de Sin Límites, edición 2024. A ver, llegó el mes de abril, el mes de las tarifas, el mes más temido por muchos, hasta los mensajes que nos llegan de afuera hablan de cuidado con esto. El FMI hablando de la calidad del ajuste, imagínese cómo será que se previene lo que está llegando, que se habla de esto, el gran temor, cómo la gente va a tolerar esta parte del ajuste. Porque, ¿cómo llega la gente hasta acá? A ver, el jubilado llega con una licuación del 38% de sus jubilaciones, son los números oficiales que dan todas las consultoras. El asalariado, si es asalariado en blanco, llega con una pérdida importante de su salario, se habla de un 11%, de un 12%, si es asalariado informal, no le quiero contar. Podemos hablar de un 40% tranquilamente. Son por ahí los que más han sufrido este ajuste, me parece, porque encima muchos de ellos no tienen acceso absolutamente a nada de ayudas sociales y terminan entrampados en este tipo de situación. O sea que entre los formales o informales hay una diferencia, una diferencia grande. Es decir, llegan, por supuesto, con el impacto de lo que ha sido la inflación. Los meses de enero y febrero han licuado el ingreso de toda la gente en general, un sinceramiento de los precios que se ha dado en un montón de lugares, producto también de un sinceramiento del valor del dólar, ¿no es cierto?, con una devaluación muy importante. Llegan con el impacto de lo que son las prepagas. Después vamos a volver un poquitito a hablar de este tema, pero aumento del orden del 170%, evidentemente, hablan de lo que pasa. Llegan con el impacto de la NAFTA. A ver, la NAFTA se sinceró, la NAFTA hoy vale un dólar, ¿sí? Y es lo que tiene que valer, dicen todos, perfecto. Ahora, ¿por qué no pasa con otro rubro esto? ¿Por qué permanentemente en la Argentina la ropa vale dos veces más que lo que vale en Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que pagar la NAFTA? Estoy de acuerdo, la NAFTA tiene que valer un dólar, como todos lados. Ahora, querés comprar un teléfono celular, una notebook, tenés que pagar en la Argentina 40, 50% más la ropa ni hablás, zapatos. Hoy están yendo todos los argentinos a Chile a comprar ropa, digamos. Parece mentira, hemos vuelto, en poquitos meses hemos vuelto a la vieja época. ¿Se acuerdan que hablábamos en octubre, en noviembre, cómo venían los chilenos, cómo entraba la gente, hacían cola en la encarnación? Ahora cambió todo de vuelta. La Argentina es así, de banquina a banquina, no tenemos problema. Los peajes, el financiero que le subió los peajes, todo. El transporte, a la gente que se mueve en transporte, hoy sacando cava, en este país poco federal, que pagan 270 pesos el colectivo, hoy no hay provincia en menos de 700, todos dicen que tiene que llegar a mil el transporte. No va a haber subsidio para el interior, el subsidio solamente para la zona del AMBA. Por eso decimos un país poco federal, evidentemente. Los medicamentos, la caída en la venta de medicamentos es entre el 45% y el 48% en el primer trimestre. Es tremendo. O sea, lo marcan los especialistas, los psiquiatras, todo el mundo habla del abandono de los tratamientos. Los oftalmólogos hablan del abandono de los tratamientos. Una gota cualquiera, vale 14, 15 mil pesos, la gente ha dejado de hacer los tratamientos. Esto está pasando, lo denuncian permanentemente. Bueno, es producto de esto. En esta manera llegamos al mes de abril. Lo despido en la administración pública. O sea, es plata que deja de circular, es ahorro para el país. Está bien, está correcto en muchos lugares. En los ñoquis está correcto en muchos lugares. Yo no comparto el tema de despedir así al barrer. Porque después de repente se lo despide, no sé, a Lucas Merengua, el hombre del clima. 21 años trabajando y lo han despedido como si fuera contratado de antes de ayer en ñoqui. O sea, cuando uno hace estas cosas, han tenido todo el tiempo del mundo para analizar caso por caso. Y tomar medidas que todo aplaudimos. Nadie está en desacuerdo. Todo aplaudimos. Hacían falta. Hacían falta ahí con el cuchillo a fondo en este tema. Pero bueno, pasa la caída en la actividad privada. Se siente. Hay más de 100 mil despidos en el ámbito de la construcción. Pero no solamente el de la construcción directa. El derrame que tiene la construcción lo está sintiendo también. ¿Cuántos son los rubros que han caído fuertemente producto del parate en la construcción? 89.9 el parate de la construcción según los números de la opinaya. Así es la consultora. Bueno, 89.9. ¿Ustedes se imaginan lo que significa esto? 1.400 empresas, decía Camargo, que estaban en peligro de concursarse. 100.000 los empleados, reitero, directo, que dejaron afuera. Todo esto se siente. Lo siente el comercio en general. La recesión la están sintiendo todo. Y ahora llega el tema tarifa. Con abril llega el tema tarifa. La luz le va a llegar la boleta ahora, porque se está aplicando en función de las mediciones del mes pasado. Ya la están repartiendo. Ya sentimos los primeros llantos. La luz en su casa privada, la luz en la PyME. Lo están sintiendo. Aparecieron provincias como Salta, como Misiones, como Córdoba, como Entre Ríos, que dieron tres cuotas sin interés para pagar la luz. Si usted necesita tres cuotas sin interés para pagar la luz, está al horno. Porque en el mes que viene, le viene la luz con un nuevo aumento, pero a su vez también le viene la cuota dos de este pago de ahora. Y en el tercer mes le viene la tres de un pago, la dos del otro, el uno. Estamos en lo mismo. Esto es como lo mismo cuando usted va al supermercado y ve a una persona que está pagando la leche, el pan que compra en el supermercado, con la tarjeta de crédito en tres cuotas. O sea, ese tipo está al horno. O sea, tiene un problema inminente, evidentemente, que no le alcanza la plata y tiene problemas inmediatos, digamos. Ya lo está teniendo el problema encima. En este marco, reitero, van a llegar la boleta de gas. Se habla de 500, 600%. O sea, usted se imagina una PyME. Usted tiene en un barrio una pequeña sanguchería, una pizzería. ¿Sabe lo que va a vivir? No hablemos si alquila, ¿no es cierto? O sea, olvídese. No hablemos si alquila. El otro día vi un ejemplo de una persona que vivía en Wilde y contaba un alquiler de una esquina, maestro, mazai empleado, y tenía una heladería. Y a esa heladería no le quedaba otra que cerrarla. Ahora, ¿cómo no pedía que por favor no le saquen la foto porque la gente de la franquicia lo podía sancionar? Pero esto se está viviendo en las PyME en la Argentina, que son las generadoras fuertes de trabajo. Por eso digo, ahora llega abril. La parte me parece a mí más dura del ajuste porque empieza a llegar esto que impacta en el bolsillo de la gente y a la gente ya la agarra con los bolsillos vacíos dado vuelta en muchos de los casos. O sea, y llega esto. Llega la factura del agua también. En Isaac no están acostumbrados a pagar el agua cara, pero un aumento del 209% y ahora se actualiza mensualmente. El porteño, la verdad, la zona de Lamba no está acostumbrada. Paga 270 el colectivo, pero paga una luz que es cuatro veces la nuestra. Con el Gale pasa lo mismo, con el agua pasaba lo mismo. Y AISA es una empresa nacional, la bancamos entre todos. O sea, la pérdida de AISA la paga yo, usted, todos la pagamos. Pero le da agua solamente a Lamba. El de Norte del Sur, nosotros todos ponemos plata para subsidiar el de Norte del Sur, pero le da luz solamente a Lamba. Estas son las cuestiones que, bueno, es un país que está desquiciado. A mí me llamó mucho la atención que la Casa Blanca, a través del embajador Mark Stanley, hable del cuidado con el ajuste, que no se vaya la mano. Pero claro, para darle sustentabilidad, para que darle sustento político que se pueda mantener el ajuste, es absolutamente necesario. Pero para eso no hay que pasarse rosca, no hay que extralimitarse. Y acá el gran temor que existe es ese. Lo marcó Julieta Cosasco, la directora de comunicación del FMI. Importa la calidad del ajuste, no la cantidad. ¿Usted pensó alguna vez que el FMI podía decir esto? Que no le importaba la cantidad, sino la calidad. En serio, ¿usted creció alguna vez? Bueno, preocupa esto, porque ven un Javier Milei que está tomando las medidas que hay que tomar. Porque en muchos de los casos, a quien no le guste, que no le guste, pero está tomando medidas que hay que tomar. El país la necesita, era un desquicio esto. O sea, todos protestamos con Javier Milei. ¿Usted se imagina este país con masa? ¿En serio? ¿Usted se imagina lo que sería la Argentina hoy con masa? Si es el dueño que dejó este desastre, digamos. Hoy estamos pagando gran parte de esto, no nos engañemos. Pero todos piden también que no se extralimite con el ajuste, que pueda perdurar, que la gente lo pueda tolerar. Hoy, a pesar de todo, tiene un importante número de aceptación. Hay un 56% que acepta el ajuste, porque saben de que no había alternativa. Ya el kirchnerismo no engaña más a nadie. No había alternativa. Había que caer en esto, lamentablemente. Ahora, ¿de qué manera se hace el ajuste el que dicen todo? Importa la calidad y no la cantidad. Bueno, este es el debate que viene. Llegó a abril, va a ser un mes difícil, no tenga duda. El particular tema de las prepagas. Lo dijo Caputo ayer y, bueno, instaló el tema de golpe, ¿sí? Lo instaló y lo instaló con toda fiereza. Están las prepagas pidiéndole, porque Caputo tampoco anunció nada, ¿no? Dijo esto de que parece que está en contra de la gente, quieren matar a la gente, pero no dijo que va a tomar alguna medida, no convocó a nada. Las prepagas sí pidieron que Caputo las atienda. ¿Qué es lo que pasa con las prepagas? Las prepagas han subido 40% en enero, 27 en febrero, 20 en marzo, 18 en abril y ahora viene 9 para mayo autorizado. Menos mal que un solo dígito, por lo menos, ¿sí? Entonces, usted suma y dice un 114%. No, no, porque sobre los 100 de diciembre le aplica 40, son 140. Después usted le aplica el 27 a los 140, no a los 100. Y después el 20, a los 140 más el 27, ahí le viene el 20. O sea, eso se transforma entre un 170 y un 174. ¿Por qué no le doy la cifra exacta? Porque el mes de abril no ha sido equivalente para todo. El mes de abril hubo prepagas que subieron un 15, un 16, un 17, un 18, hasta un 18 y medio. Entonces, no se puede dar un valor exacto. Pero entre el 170 y 174 han subido las prepagas en lo que va del año. ¿A quién le subió el salario de esta manera? O sea, ¿cuánta gente está perdiéndose con este tema? Está bien, las prepagas yo entiendo qué es lo que quieren decir. Le quieren decir que durante la época de Sergio Massa, que se quedaron callados, aceptaron subas que nada tenían que ver con la inflación y menos con la suba de los costos en materia de salud. Pero se quedaron callados, ¿sí? Hoy están planteando este tema, ahora se puede subir de un día... O sea, en cuatro meses vas a recuperar todo lo que te venía callando dos años atrás. Y es difícil, porque no hay quien lo pueda pagar. Entonces aparece lo de José Luis Esper ayer, que sinceramente fue muy bizarro. O sea, da bronca. Que aparezca José Luis Esper para justificar algo como esto. Y me diga que usa la ropa usada de los hermanos. Está bien que no sale a comer tres veces ahora que sale uno. Dicho eso que sale una, yo creo que la gran mayoría de la gente no sale ninguna ahora. Pero de todas maneras está, ¿sí? Ahora que me diga, cambié de obra social, cambié de prepaga porque era cara. ¿Usted cree que puede cambiar de prepaga? ¿Podrá cambiar una persona joven, que no tiene antecedentes de enfermedades? Hoy con la preexistencia, ¿usted cree que puede cambiar? Entonces imagínese que yo me salga de la prepaga y me voy a otra. Hipertenso, diabético. ¿Usted cree que me recibe alguien? Bien, ¿cuánta gente, cuántos jubilados han hecho un esfuerzo tremendo para llegar hasta acá para no caer en PAMI y mantener la obra social? Y la han perdido, porque no pueden pagar. Se viven situaciones angustiantes, la verdad. Y no merecemos los argentinos que nos insulten la inteligencia nuestra con un expert diciendo, sí, estoy usando ropa usada y cambio la marca de café. La verdad es poco serio, el tema de las prepagas merece un análisis. O sea, si bien es cierto, hay que reconocer un poco lo que pasa, no se puede autorizar un 174% de suba desde enero a abril, no se puede. O sea, la gente realmente no lo puede pagar y están viviendo situaciones angustiantes en materia de salud con este tema. Relación nación-provincia. Si usted quiere una foto, la desconfianza es esto, las decisiones cruzadas, reuniones. Yo celebro, la verdad, lo de Guillermo Franco es increíble. La verdad, el estar permanente, el juntar, el buscar voluntad, es incansable. Lo que hace Guillermo Franco es incansable. Está desautorizado un montón de veces porque pacta cosas que después se la niegan, lo hicieron quedar mal en varias oportunidades. Lo acompaña Luis Posse, que es una persona de bajo perfil, el jefe de gabinete. Pero en la realidad están avanzando, tratando de destrabar la ley base, el apartado... Desconfianza recíproca entre... Las provincias van, asisten, no se pueden apartar del diálogo, pero miran con mucho resquemor porque hay un Javier Meleí que los distrata permanentemente. O sea, las expresiones de Meleí respecto son degenerados fiscales. Por dar una de las últimas 72 horas, ¿no es cierto?, degenerados fiscales, el error de negociar con honradez y transparencia. ¿Qué quiere decir? Que los gobernadores no se sentaron con honradez y transparencia. No se puede decir esto. O sea, si uno va a una negociación, es lo mismo que salir de la negociación y cómo te fue. Y creemos que mal, ¿no? Hay que decir, tenemos esperanza, generamos expectativas. No podés cerrar la puerta de esta manera. Hay un poco de diplomacia. Bueno, no se caracteriza Javier Meleí por la diplomacia, evidentemente, y esto genera grandes dudas. Los gobernadores no creen en que el presidente vaya a cumplir con esta palabra porque ve que se jacta de los recortes y aplica los recortes con una tosudez y con una fuerza. O sea, la relación es muy dura con las provincias. El recorte ha sido muy duro, muy duro. El recorte en coparticipación ha sido el 28% en el primer trimestre. A esto agreguele, que no le manda los fondos del fonil. A esto agreguele, que no le manda los fondos para la obra pública. Cortó toda la obra pública. A esto agreguele, que le manda cero pesos de subsidio del transporte. O sea, la realidad es de que se ha caído la coparticipación, se han caído los envíos discrecionales. Jujuy es cero porque Alberto Fernández no nos mandaba un peso a los jujeños, nos discriminó el primer día. Pero hay provincias, La Rioja, el 11% de su presupuesto son con los envíos discrecionales. Buenos Aires, el 9%, que yo lo tengo acá en un apartado, son las dos que más se complican en este tema. Y mandaron cero pesos. A eso agreguele que la recesión hace que las provincias empiecen a recaudar menos. Si usted entra en la provincia de Jujuy a la recaudación, se va a dar cuenta que en el total no hay una caída. En los recursos tributarios sí, porque la recaudación de impuestos ha caído. Lo que pasa es que Jujuy empieza ahora progresivamente a recaudar cada vez más en concepto de minería, la regalía del litio, porque ahora están las dos mineras empezando ya a exportar y eso empieza a generar. Por eso le aparecen como no tributarios. Y en compensación está Jujuy en materia provincial recaudando más o menos lo mismo. Cuando tenía que tener un aspecto de mejora, pero le cayó en un 28% la coparticipación federal impuesto. Y súmele la plata que dejaron mandar. Vivienda cero. Nada. O sea, ¿para qué sigue el Ministerio de Tierra y Vivienda? No tiene sentido. Infraestructura, tierra y vivienda. Pero no tiene sentido. No hay obra pública, no hay vivienda. ¿Cuál es el sentido de esto? Por supuesto se lo han pasado a Caputo. No tiene sentido que sea ni ministerio ni casi secretaría. Bueno, está. Yo decía recién la particular situación de dos provincias. La Rioja es una cuestión para analizarla y para mirarla con mucho cuidado. ¿Por qué digo? Porque Ricardo Quintel está hoy en una posición, le diría, está empacado, está enojado y hace sentir el enojo. Le debe dar buen resultado dentro de su provincia con los riojanos. No creo que para afuera le dé buen resultado. Pero la Rioja tiene hoy una situación muy particular. A todo esto que le pasa, que le llega menos coparticipación, le dejó de llegar la plata de los envíos discrecionales, que reitero, era el 11% de su presupuesto. O sea, la Rioja en su recaudación provincial no llega al 6% para cubrir los gastos que tiene. El 11% era envío discrecional y el resto coparticipación federal en impuestos. Bueno, hoy tiene un vacío grande en esto. Toma medidas populistas. Había dado el aumento de la luz. La Rioja es la única provincia que volvió atrás con el aumento de la luz para el mes de abril. Ya lo anunció y dio la orden de que no se envíen las facturas, se refacture todo. ¿Cómo lo va a pagar? Nadie sabe. Si ya para pagar el sueldo el mes pasado ha hecho imprimir esa moneda espuria, los chachos, ¿sí? 22.500 millones de pesos para pagar un tercio de la masa salarial que tiene. Bueno, esto ha pasado ya el mes pasado. Es la única provincia que se ha enfrentado con Nación producto de esto. Entonces hoy tiene. Le dejan de llegar fondos muy fuertes. Tiene moneda espuria. Tiene el problema de que se hace cargo de subsidio en el tema de la luz. Y el mes pasado no se le ocurrió mejor cosa que entrar en default con el bono verde. De Rioja ha pedido plata, ha pedido bono verde también, como pidió Jujuy, ¿no es cierto?, en la bolsa de Nueva York y obtuvo crédito por 200 millones de dólares y 100 millones de dólares para la construcción de dos parques eólicos. Los dos parques eólicos no los pudo terminar, los encaró mal, perdió tiempo, no los pudo terminar. ¿Qué hizo? Lo vendió a Pampa Energía sin terminarlo en 171 millones de dólares. Pero se gastó los 171 millones de dólares. No pagó al bono verde. Entonces ahora en el vencimiento de 26 millones de 300 mil dólares no lo pagó. Quiso pagar nada más que 10 millones de intereses y el resto no pagarlo. Y los bonistas le dijeron, no, o paga todo o vamos a ejecutar la totalidad. Pero lo pone a la Argentina de vuelta, después de mucho tiempo, la vuelve a poner como defaulteadora de su deuda. Este es el gran daño que está haciendo la Rioja hoy, por 26 millones de dólares. O sea, esto es lo que está pasando. Esta es la situación del gobernador Quintela, que hoy está rebelde. O sea, es de los más enfrentados con nación y el que menos tiene recursos para defenderse, porque la verdad, y sigue dando dádiva, porque sigue como si no hubiera pasado nada. En Buenos Aires, lo que deja de recibir Buenos Aires en concepto de ATN, ya no son ATN, son aportes no reintegrables, son 700 mil millones de pesos. Eso es lo que va a dejar de recibir en este presupuesto. Es casi un 10% sobre los 6 billones, 900 mil millones de su presupuesto del año 2023. O sea, el 10% del presupuesto 2023, Buenos Aires lo deja de recibir. ¿En qué situación lo encuentra? Lo encuentra enfrentado con Nación, no le van a mandar esta plata, ni le van a mandar como le mandaban antes, que eran los nenes mimados. Que la Corte le falló en contra en el tema Cava, por el envío del 1% de la coparticipación de Cava que se lo daban, hoy no le están enviando esa plata tampoco. Dicho sea de paso, la Nación no se la entrega a Cava. Pero bueno, deja de recibir esa plata. Y eso, Greguilich, lo encuentra en un Estado donde tiene paritarias provinciales al día. La única provincia que tiene al día está pagando sueldos bárbaros a 600 mil empleados que tiene. Pero ¿cuánto tiempo le va a alcanzar esa plata? Porque tiene la obra social, IOMA es la peor de todas. La obra social provincial está con seriosísimos problemas, cortes permanentes. Los hospitales colapsados, todo el dengue lo está desbordando por donde mire, no hay cómo atender. La problemática en salud la tienen tan profunda como la nuestra. No consiguen médicos de guardia, tienen problemas con la residencia, o sea, hay problemas exclusivamente del presupuesto. Bueno, son las dos provincias que hay que mirar con mucha atención. Las provincias tienen un gran resquemor con Nación. Un gran resquemor. Hoy hay 30 juicios que están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 16 provincias. El monto de los 30 juicios es casi casi un billón de pesos. 944.620 millones de pesos es lo que están debiendo. 944.620 millones de pesos. Esto es la deuda que tienen. Esteban Riggi, Procurador General de la Corte, ya dijo que son viables los juicios. ¿Qué quiso decir? Es competencia del Estado de la Corte atender cuestiones que tienen que ver con deuda entre la Nación y la provincia. Entonces, es competente para tratar este tema, ¿no es cierto? La Corte, ya las vocalías tienen, todos los juicios lo están tratando. ¿Por qué no lo sacan? Si son juicios fáciles de resolver. Porque la Corte quiere que sea la política la que resuelva los problemas políticos y no caer en judicializar todo. Pero esta es la situación que se vive hoy. Acá no entra el juicio que ayer empezó la provincia de Salta por el tema del Fondo Educativo. Ayer en tablote juicio Salta sería el juicio número 31 y tampoco entran los 500.000 millones de pesos que le están debiendo a Cava producto del que le retienen a la provincia y no le están girando a la provincia pero tampoco le están mandando a Cava la devolución de esto. Está en un limbo la plata esa. Bueno, hace caja, hace caja, caputo, digamos. Esta es la situación Nación-Provincia. Dengue, expresión de contagio y muerte. Lamentablemente, bueno, todos sabemos lo que está pasando en esto. Se generó una polémica grande con la vacuna. Grande porque, bueno, primero el ministro Mario Russo que hasta acá nadie sabía que existía. No conocíamos el nombre ni la voz. Ahora sabemos que existe, sí. Porque Nación no hizo nada con este tema. Miley jamás habló del lengua. Usted le escuchó la palabra de enga, Miley. No habla, habla de economía nada más. Este gobierno no le da importancia al tema salud. Es más, quieren terciarizarlo todo. Descentralizar, pasarle toda esta problemática a las provincias. Esta es la idea. Lo que pasa es que le explotó el lengue ahora hay que tomar medidas. Habló Russo, dijo que no iba a entrar en el programa de vacunas. Después recibió de la CONAIN, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, este dictamen que dicen que la vacuna sí es efectiva. Y en más o menos ocho horas el ministro sostuvo la idea de que sí iba a entrar en el programa de vacunas. A la noche parece ser que se convencieron que no volvieron para atrás. Genera una confusión general. O sea, si hay un tema que tiene que definir Nación es este. ¿Va a entrar o no va a entrar en el programa de vacunas? ¿Sirve o no sirve? Todos le están diciendo, señores, para este año puede ser que no, ya está empezando a decaer el pico, ¿sí? Pero para el año que viene, ¿qué vamos a volver en verano a hablar de este tema? Hay que hablar ahora. La vacuna para que sea efectiva necesita tres a cuatro meses. Usted aplica una dosis hoy, tiene que volver en tres o cuatro meses a aplicarse la segunda. Si no lo hace de esta manera no sirve. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar octubre para hacer esto, para que nos vuelva a agarrar el pico de dengue sin la vacuna de la gente. Y hay que establecerlo ahora. Bueno, seguimos sin definir este tema. Y en ese marco nos explotó en todos los lugares. A nosotros nos explotó acá en Jujuy, fuertemente, digamos, nos explota. Hemos sido al principio una de las menos y de repente volvió con todo. Y nos agarra sobre todo en capital. Y nos agarra en capital por la desidia. La verdad es la desidia, es el abandono. Yo decía el otro día, hablábamos con el titular de Orán. Orán, todos dicen que es milagroso. No, no es un milagro. Nosotros hablamos con la gente del hospital de Orán. Y el tema es absolutamente claro. Orán, después de dos años de haber sido pico de contagio, hoy no tiene casi dengue. ¿Por qué es esto? Y dice, el trabajo mancomunado de la comunidad con la intendencia. Es eso. O sea, en Jujuy, si usted hace pequeña memoria para atrás, ¿se acuerdan cuando iban por los barrios descacharrando, clarinete, bombo, anunciando a la gente? La gente salía, se repartía documentación, se hacía simbólicamente. Había el intendente, los concejales, sacaban chatarras, subían al camión como una imagen de decir, es una lucha de todo. Hay que comprometerse todo, hay que comprometer los vecinos, los centros vecinales. Dejaron de intervenir, no hubo reuniones, los centros integradores comunitarios. Hay que volver a eso. Porque el dengue es eso, es prevención. Y para que haya prevención tengo que tener la gente comprometida. Entonces yo con el vecino del lado, le decimos al del otro, tené los yuyos altos. O sea, es el vecino el que tiene que empezar. Pero para eso, no es cierto, esto viene de abajo para arriba. Pero para eso tiene que tener un estado absolutamente presente y nosotros tenemos bajo los brazos. La realidad es que nos descuidamos bajo los brazos y por eso hoy, parece mentira, la capital tiene más que San Pedro, que Ledema, que Orán. Y es por eso, la capital hoy tiene las condiciones, no nos engañemos, de humedad, de calor, lo que usted quiera, tiene condiciones para el mosquito de sobra. Antes no pasaba esto porque estábamos con la guardia alta. Hemos bajado la guardia y me parece que esto es absolutamente fundamental que la volvamos a levantar, no nos podemos equivocar. Un pequeño comentario le hago de Salta, ya que estamos hablando de este tema. Salta aplicó durante el mes de marzo esta medida que es no atender, no es cierto, salvo casos de urgencia, a los extranjeros. Lo aplicó todo el mes de marzo. Bueno, hoy cerró el mes de marzo, tiene un resumen, no es cierto, y en este resumen tienen que de 3.000 atenciones, por ejemplo, en Orancia, en el hecho, solamente 60 en el mes de marzo. De 8.000 atenciones que se hicieron en todos los centros sanitarios de la provincia, bajó el 80%. Esto es lo que pasó. ¿Qué es lo que hizo Salta? Bueno, ahora llegó el intendente de Tarija que se llama alcalde, el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, está en Salta, quiere firmar un convenio con la provincia para hacerse cargo Tarija del gasto que tengan los tarijeños en la salud pública salteña. Yo no entiendo cómo será esto, porque si usted firma un convenio y lo deja gratis, el tarijeño va a venir a hacerse atender acá con tal paga el Estado. No lo termino de entender, me parece más que una acción política que otra cosa. La realidad es que esto se frenó porque se frenó porque le pusieron un arancel. Si usted viene de extranjero, no es una urgencia, no es un accidente, y se interna, paga 100.000 pesos por día la cama, 150.000 la terapia intermedia, 190.000 la terapia intensiva. Todo lo que venían a nacer en la Argentina, porque es un gran negocio nacer en la Argentina, doble nacionalidad, acceso a todos los planes sociales, es un doble negocio, hoy en Salta paga 500.000 pesos por el parto. Entonces no vino a nacer nadie en este mes. Nosotros tenemos el hospital de Salvador Más, el 90% de la gente que se atendía en boliviano. Usted se preguntó cómo es esta proporción en la que acá. Jujuy va a tener que pensar esto si lo va a hacer, porque la vez pasada tomamos una medida, firmamos un convenio, un convenio de reciprocidad. No existe la reciprocidad. ¿Qué jujeño va a atenderse a Bolivia, a la salud pública de Bolivia? Puede existir un accidente. Encima los salteños tienen sobre su espalda el recuerdo de un motoqueiro que se cayó y no lo querían alzar porque no tenía plata para pagar. ¿Se acuerda o no? Y murió. Y esto le pasó. Por eso hay esta situación extrema, digamos, en Salta también y han llegado a este tipo de situación. Pero yo creo que es hora que debatamos este tema. Arancelemos y el muchacho quiere nacer acá, quiere tener nuestra salud, se paga. Tiene un costo. Por supuesto, en el accidente no se abandona a nadie. No se puede morir una persona por abandono de personas. Esto está claro. Pero tampoco podemos ser sustento de todo el mundo cuando hoy tenemos problemas para atender a los propios jujeños. Y esto está pasando. Yo creo que vamos a tener que copiar una medida de esta naturaleza y de este tenor también. último cortito, informe de la UCA. 2012, el 11.5% de los asalariados en blanco está bajo la línea de pobreza. 2023, el 32.5%. El deterioro del salario real de los argentinos está absolutamente claro. Esto también es una respuesta a Venegas Lynch, a Bernie Venegas Lynch que habló de que si la gente trabaja y no estudia, esto forma parte de esto, del poco trabajo calificado también. El deterioro de esto ha llevado años pero se ha triplicado. Hoy tenemos uno de cada tres trabajadores en el aspecto formal que están bajo la línea de pobreza. Es una desgracia. Imagínense el informal lo que está viviendo. Nos vamos a la pausa.